Hola gente, mi nombre es Rome de S3, el día de hoy vamos a hablar de que pasó con las Bad Awards, y vamos a repasar y dar las razones. Bueno, todo comenzó en fines de diciembre del 2023, estando en mi humilde casa dije, ¿por qué no hago mis propias Awards? Ya que había escuchado que Kono Sur se iba a retrasar con sus Country Awards, entonces aproveché, y yo en ese momento no entendía muy bien que era una Award, entonces miré varias veces las Country Awards 2023, pero no entendí muy bien, pero no me importó y decidí hacer un tipo torneo, a medio de votaciones. Pasaron los días y llegó un momento que me olvidé de mis Awards, y las dejé en el olvido, también pasaron cosas difíciles, como por ejemplo, tenía un torneo de pibi. Pasaron varios días, y me entero que alguien me copió, o sea, me robaron la idea entonces decidí cancelar las Awards, pero me olvidé de informarlo, les cuero avisar que si a Dan Balawars 2025, así que preparence, porque estos son los premios.